¡Suscríbete al canal! Tenemos que darlo vuelta, eso lleva un desgaste muy fuerte y bueno, ahora también se notó un poco en el alargue, en los últimos 30 minutos, pero la verdad este equipo murió de pie, así que me saco el sombrero por este grupo. Pasó factura el tema físico, ¿no? Tuvieron que jugar 120 minutos el miércoles, Alianza Atlético había rotado gente en las dos últimas fechas, ¿eso crees que termina afectando? Puede ser un poco, más allá que no se notó, creo yo, mucho dentro del campo, ellos hacen un gol de pelota parada, de un rebote, después el segundo no sé si fue penal, para mí no, pero la verdad fueron justo ganadores, no voy a hablar mal del rival, porque la verdad es un buen rival que juega muy bien en el fútbol, así que nada, esto es así, es fútbol, a veces se gana, a veces se pierde, una lástima estar de este lado, pero hay que seguir. Yo sé que eso queda a veces para la interna, pero a grosso modo, ¿qué le decía José Soto? Porque vi que fue a levantar a varios que habían caído al suelo llorando, obviamente, por la pena de no conseguir el objetivo. Un poco de lo que vos dijiste, la verdad que un grupo muy fuerte, la verdad que la vino peleando hace rato, nadie pensó que íbamos a llegar acá y perder de esta manera, la verdad que así da gusto, el equipo dejó todo, así que como un poco de lo que yo repetí, dijo el profe. ¿Cuál es tu futuro, Gustavo Nauri? Porque estuviste la temporada pasada, estuviste en esto. La verdad, no sé, ahora a descansar, a recuperar fuerza a mi país y nada, tranquilo, vamos a ver lo que sucede.